Hola amigos yo soy Javier Mota y hoy los saludo desde Innsbruck en Austria donde hemos venido a probar la nueva generación de la Mercedes Benz GLS, la SUV que corresponde a la clase S de Mercedes Benz, por supuesto la más lujosa, la más grande, claro, exceptuando la G-Class, esta es la SUV con tres filas de asientos, nuevos motores, mucha tecnología, así que vamos a manejar hoy aquí desde Innsbruck a un centro de ski aquí en Austria para probar la primera impresión de esta SUV, la nueva Mercedes Benz GLS 2017, así que acompáñenme aquí a manejar estos fabulosos vehículos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.